En un hipotético combate entre Michael Top y Levanza Guinnessville, el resultado estaría claramente inclinado a favor de Levanza Guinnessville, dadas las enormes diferencias de fuerza, tamaño y dominación técnica que el Giorgiano ha mostrado en los últimos años. A continuación se analiza qué podría suceder en este enfrentamiento y qué tendría que hacer Michael Top para ser competitivo. En este caso, tengo entendido, antes de meterme profundo con el deporte, que antes de Bonnarrat, el primer combate, el rival que iba a ser a combatir contra Levanza Guinnessville, iba a ser Michael Top, pero por X, Y o Z no se presentó, es lo que tengo entendido. En fin, comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos en español, bienvenido nuevamente al canal. Hoy otro video interesante del deporte, digamos que no es de estos que he hecho con respecto al prime de sujetos que están muertos, sujetos que ya no compiten, sino sujetos que están en el momento. Michael Top que está en un gran momento, ver su Levanza Guinnessville que compite una vez al año y esta vez, este año, por fin va a competir dos veces, raramente. Creo que hacemos explorar profundamente con respecto a estos dos atletas. Y, importante, recuerda si te gusta el contenido, suscríbete para ver más información interesante con respecto al deporte y también con respecto al mundo de la industria, del fitness y la nutrición. En fin, fortaleza de la balanza Guinnessville. Fuerza bruta, ya lo sabemos, Levan es sin duda uno de los tiradores más fuertes de la historia de lucha de brazos. Para mí el segundo, su tamaño de 180 kilos y su fuerza en los dedos, muñeca y brazos son asombrosos. Lo que le permite mantener control absoluto en sus combates. Dominación técnica, aunque su enfoque es más en la fuerza, Levan ha perfeccionado la técnica que más practica, que es el top roll, pero también el gancho, para neutralizar a su oponente, especialmente aquellos que dependen de la resistencia, como de Bonnarrat. Resistencia de control, a pesar de su tamaño, Levan ha mostrado tener resistencia decente para soportar combates, además su habilidad para controlar la muñeca y la posición, le permite estar en ventaja en casi todas las fases de combate. Cada vez mejora. Es como mover una pared, mover un elefante, imaginenlo. Fortaleza de Michael Topp, que pronto si sigue así va a estar en el club de los liceos. El rey actual del King Moff. Michael Topp es conocido por su famosa técnica del King Moff, el que más practica, que utiliza su resistencia y ángulo de palanca para estirar el brazo del oponente, y lleva a la lucha en una batalla de aguante. En combates pasados, ha logrado derrotar a oponentes físicamente más fuertes con dicha técnica. Otro punto a favor. Resistencia increíble. Topp es famoso por su capacidad para prolongar los combates. Él lleva a sus rivales a niveles de fatiga que otros no pueden manejar, incluso cuando parece estar en una posición desventajosa. Puede recuperarse gracias a su tremenda capacidad de aguante. Su experiencia ya tiene años de experiencia en este deporte. A pesar de las críticas de su estilo feo, horrible, espantoso, y que será el del club de los liceos. Topp tiene una vasta experiencia en batallas estratégicas. Sabe cómo cansar a sus oponentes y aprovechar los errores que pueda cometer. Pero veamos, escenarios de combate. Dominio de Levan. En un escenario directo donde Levan puede utilizar su fuerza sin restricciones, sería muy difícil para Topp mantenerse. Levan tiene una capacidad increíble para evitar que los rivales entren en sus zonas de confort, lo que significa que podría neutralizar fácilmente el King Move antes de que Topp tenga la oportunidad de aplicarlo. Apenas tenga la oportunidad de inclinarse, Levan lo va a trancar. La fuerza pura de Levan, punta de peso corporal, la punta de droga de nueva generación, podría superar cualquier técnica defensiva, haciendo que la resistencia de Topp no fuera suficiente. Siguiendo con el King Move de Michael Topp. Si Topp logra aplicar efectivamente tu King Move forzando a Levan a batallar en una posición incómoda y extendida, podría tener una pequeña posibilidad. Todos los atletas tienen, así sea, una pequeña posibilidad. Sin embargo, la cuestión clave es si Topp podría aguantar la presión inicial de Levan, que digamos que los segundos más complicados que son una eternidad. Levan Zaguinasville es excelente en evitar que su oponente rompa su estructura y Topp necesitaría hacer que Levan pierda su posicionamiento. En cuanto si llegan a una batalla de resistencia y poder mega parímico entre Levan Zaguinasville, el único escenario en que Topp podría brillar sería una prolongada batalla de resistencia como tal. Si Topp logra desgastar a Levan, que es lo que hablan todos estos atletas, desgastarlo y es complicado desgastarlo, que debido a su gran tamaño tiene un mayor consumo energético, podría crear una apertura. Esto dependería de que Topp sobreviva a las primeras rondas, lo cual sería un desafío monumental. En este caso, sabemos que Levan tiene muchas ventajas de todo tipo. ¿Qué necesita Michael Topp para ser competitivo? ¿Aumentar su fuerza de bloqueo o necesitaría mejorar su capacidad de bloquear y resistir los ataques iniciales de Levan? Si puede soportar el primer embate de Levan, podría tener la oportunidad de extender el combate y aprovechar su resistencia. Pasar más de 30 segundos sería genial. ¿Mejorar su control de muñeca? Levan es un maestro en contra de las muñecas de su oponente por su inmensa muñeca, su inmensa mano, y Topp tendría que encontrar una manera de evitar que Levan obtenga esa ventaja. Si Levan domina la muñeca, el kick move se vuelve prácticamente inefectivo. ¿Condición física de aguante? Topp necesitaría estar en su mejor condición física para aguantar el peso y la fuerza de Levan. Michael Topp está a un nivel increíble. Hace una pronación de 82 kilos. Vea, extraña, pero lo hace. Y se ve bastante fuerte en el gimnasio. Su resistencia natural podría ser una ventaja para enfrentarse a alguien del tamaño y la fuerza de Levan. Levan requiere un nivel superior de preparación física, mentalidad y estrategia perfecta. Recordar que esto sería muy muy a futuro. Este enfrentamiento, recuerda que viene contra Gennady en noviembre, que será una guerra. Si Michael Topp le gana a Gennady, puede aumentar puntos para ser un posible rival de Levan a futuro. Practique ganar el primero a Levan. En fin, sigamos con la potencia de combate. En cuanto a la mentalidad de la estratega perfecta, Michael Topp es una estratega en la mesa. Le necesitaría un plan de juego perfecto para forzar Levan a cometer errores. Obtendría que enfocarse en resistir, desgastar y aprovechar cualquier oportunidad que pueda presentarse en rondas largas. Cosa clave también, que siempre lo hay que recalcar a las mil veces. Michael Topp, no sé cuál es el pésimo máximo, el peso máximo que ha tenido, pero tendría que aumentar bastante el peso, lo que él pueda, para poder combatir contra Levan. Yo no sé si está en... No sé qué peso está ahorita, pero creo que 115 kilos, si mal no me equivoco, creo. Pero, ¿cuánto es lo máximo que puede llegar? 130. O sea, 130 y que ya tiene Michael Topp. Acerca a los 50, es fácil. Obviamente esta gente usa jugos mágicos, pero a tal edad con jugos mágicos igual, el cuerpo no es lo mismo para resistir los jugos mágicos, la química impresionante que usan estos sujetos. En fin, en el enfrentamiento hipotético, Levan a seguir en la vida y sería el favorito debido a su inmensa fuerza técnica y control a la mesa. Michael Topp tendría una oportunidad, pero necesitaría usar su King Move de manera impecable, aumentar su fuerza de bloqueo y mejorar su condición física para poder combatir en un combate prolongado. Aún así, la montaña que representa a Levan sería extremadamente difícil de escalar, pero es interesante analizar los posibles contrincantes que podrá tener Levan para el futuro. Yo solamente espero, antes que estire la pata o antes que empiece con los daños generales de su cuerpo por el producto de la química, así como Dennis Simpleko, alguien derrote a Levan Seguirafili. Este diario es una fiesta. En fin, ya hasta el final, si te gustó, ustedes son la mejor comunidad, comenten, siempre me tomo el tiempo para responder a todos los comentarios, algunos pasan, saben que la consola de creadores de contenido no tienen una consola donde se filtran ciertos contenidos, a veces no la veo, a veces me meto directamente en YouTube, en la parte general y veo los comentarios, respondo a través del celular, pero me tomo el tiempo para tomar los comentarios que ustedes con su tiempo justosamente comentan, ya bueno o malo, gracias a todos, aplauso por ustedes, la mejor comunidad. ¡Gracias!